Voy a tu vida, mi puro guerrero culpa Y si me lo bajan y hacen mucho barco gratos recuerdos Cuando llegué a la Pehuana y me compré un buen sombrero Cuyo calma se ve arena, los pueblos que yo más quiero Yo me envidia una buena, mi melón negro y mi alargó Ayer placer estaló, buscó un exilio y bailató Me dijo que ya nació en ciudad alta, míralo Y ya me voy, ya me despido De los pueblos de guerreros yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, si yo no me duele yo me crié ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Ahí está! Y si yo no lo veía, pero siempre ¡Ahí está! Y no lo veía en esta noche ¡Ahí está! Y no lo veía, pero… Y si yo no te voy puedo puede ser muy fatal ¡Hey! Si es tu hermana que puse sin que atraiga y se verá ¡A la vez, hermano! Me hace un vacío con el resto de tu alma ¡Equipida! ¡Otra! ¡Equipida! 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 ¡Se vería! ¡A la vez, estás llorando por el vino! Los sueños que se tienen cuando se hagan verdad El día va a llegar, esta voz sabrá por qué todo se lleva Sabrás que se siente que te cae otra gente con tu misma volea Y por ellas, pon esas manos abiertas ¡Chapapos! ¡Japapos! 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 Los dos aves de su vida destrozados desde el sol Los ornitos que se quiera porque se da la verdad Pero el día o día, el sábado se llorará porque el dolor se llena Y sabrás que se siente que el truco ha ido conmigo por tu vida y saborela Eso se ha recordado que para esta misma moneda, ahí sabéis que a este paso ¡Combia! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Combia! ¿Quién te interesas? ¿Quién te interesas? ¿Quién te interesas? Both de you and the young Por que mereces, por que mereces, por que mereces Y yo también hablo de ti Por que mereces, por que mereces Y yo también hablo de ti Vaya mi vida porque tú, tu vieja, eres la dueña de mi corazón Vaya mi vida porque tú, tu vieja, eres la dueña de mi corazón Que me la gasto todo el día, me cuento, y suspirando solo por tu amor Que me la gasto todo el día, me santo, y suspirando solo por tu amor Te quiero tanto, te quiero tanto, mi navarita eres mi amor Eres bonita, mi muñequita, la morenita que quiero yo Te quiero tanto, te quiero tanto, mi navarita eres mi amor Eres bonita, mi muñequita, la morenita que quiero yo Estaba en la plaza, tomamos una paja, te hacía la bonita, te hacía la bonita, te hacía la bonita Yo tenía problemas conmigo en la plaza, a usted no le gustaba Vaya así que se emocionó, ya te lo dije, te hecha, yo no vuelvo a venir Contigo a esta plaza, tomaste arrepentido Directo a su cariño, como tienes mi ropa Toda llena de machos, que rabia me colocan Pero miro cariño, la base se faltaba, te hecha esta cariño Tu rabia no lo diera, no pude imaginar El gorro te llamarías, pero hoy tú te imaginas Si la tarde no la era Tu miraste, me dejaste, me engañaste y me dejaste en guerra y triste Por el cariño que yo solo a ti pelaba y hiciste lo que quisiste Ya me enamoraba por las cosas, muchas buenas que te lavan en tu alma Hoy te ganaste hasta llegar a mis ilusiones, no podré encontrar la calma Hoy me dejaste que por siempre te relaste de mi pobre corazón Hoy me dejaste, me dejaste en guerra y me dejaste en guerra Hoy me dejaste, me dejaste en guerra y me dejaste en guerra Hoy puedes marcharte, y ya no regreses Porque mi cariño no te pertenece Hoy puedes marcharte, y ya no regreses Porque mi cariño no te pertenece Allá arriba, cerca del cerrito, en la calle la alegría Dime que mi vida, este estoy, este estoy enamorado Cariño lo tengo de mi Cecilia, este estoy, este estoy enamorado Cariño lo tengo de mi Cecilia, oye linda Cecilia, hazme este favor Me está volando a la pata, yo he lindo el corazón Oye linda Cecilia, hazme este favor Me está volando a la pata, yo he lindo el corazón Ay Cecilia, si me deja caliciar, no me puedo consolar Ay Cecilia, si me deja caliciar, ay Cecilia, no me puedo consolar Me quedo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Ay Cecilia, si me deja caliciar, no me puedo consolar Ay Cecilia, si me deja caliciar, no me puedo consolar Me quedo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Que viva todo, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Ay que me he hecho las bolinas, y en el guerrero me hablan De la mata de chapacela y cucha mala que viene acá De la mata de chapacela, de la mala que viene acá Ay si, ay no, mi gusto, mi gusto, me gusta Cantando en las iguatecas, a la teteca niña coña A la teteca niña coña Cuarta Cuarta Es abrazo de fiesta, calle de pucada Cuarta Esa es la ley Y ese es el radical del sur Cuarta 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 Vente bien encima de casa, látete pa' directo ya, látete pa' directo ya ¡Listo! ¡Oye, esa casa de tierra! ¡Aquí te toca! ¡Listo de producción! 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 ¡Vamos! Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida, y el Señor es tu vida. Maripa, mi caballo se ha quedado, porque la canso la cita Dame la media de España, dame la media de España Ai mi tío, ai mi tío, ay mi tío, cuando no me llaman eso morrido Dame la media de España, dame la media de España Que en la otra, dame la media de España Que en la otra, dame la media de España El baño atrás Dame la media de Panamá, dame la defensa de papá Dame la media de Panamá, dame la defensa de papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi chico Cuando lo pegue a panes se aburrido Dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón Dame la media de Panamá, dame la defensa de papá Dame el betón, dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, a la bota Dame el betón, dame el betón, a la bota ¡Gracias! ¡Ixi no! ¿Cómo se llama? ¡Ese! ¡Ese mero! A ver todos sonriendo porque van a salir del canal de 61 La imagen de Cristo mañana a las 2 de la tarde Vamos a hacerle la de 3 Vamos a hacer todas las copas para arriba Y voy a brindar con saliva ya que no me dieron Vamos a hacerle la de 3 dice A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡Salud! Que se escuche el aplauso fuerte Con ganas que se escuche el aplauso Ahí está Yo brindé con saliva ¡Gracias! 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 Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo y me gusta Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y vidas y divorciaditas, me encantan las chatas de cara bonita, me gustan las suegras que no sean celosas, me encantan las fritas, no corres balosas, aunque tenga mamás yo soy buena señora, me encantan las gotas, respéjalabras, que tengan hermanos, tengan sus novios caras de babosos, me gusta la vida, me encanta el amor, Rosita, baila quebradita, Yolanda, baila con la banda. Lupita, baila quebradita, Amanda, baila con la banda. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar sin ti Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Todos en México, en México, en Icatán, a San Cicrón, de Monterrey, a Mazatán Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Mueve lo que mueve no, paso a pasito Pasa lo que gózalo en meneíto Mueve lo que mueve no, paso a pasito Pasa lo que gózalo en meneíto Mueve lo que mueve no, paso a pasito Mueve lo que mueve no, paso a pasito Pasa lo que mueve no, paso a pasito Mueve lo que mueve no, paso a pasito ¡Ay, ay, vaca! ¡Ay, ay, vaca! ¡Ay, 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 vaca! ¡Ahora sí! ¡Bailando somos! ¡Ahora sí! 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 Bailando La tendadera Como el divar de una ola le da la tendadera bailando así Ella que era una goma ahora es fin y no va volviendo al fin Ella empieza a levantar su mano moviendo el cuerpo de mi sangre Y luego vino en los guisantes porque sabe dónde se fue A loco donde se fue Bailando La tendadera Esa miradita que me está acechando Desde ese rato que me está inquietando Esa miradita que me está hechizando Que ya no puedo seguir bailando Y yo bailando De ti bailando Y tú mirándome De ti papaya Tus amigas De ti cesar Con ti también Voltear A ver Me lloro Me tengo que acercar En mi caer Bailar Y yo Se da sonrón No te esperas que te lleve a tu casa Te voy a raptar Y te va a gustar Te lo puedo asegurar Y te va a gustar Te lo puedo asegurar Te llenaré Te llenaré Te llenaré De besos De abrazos Y caricias Y no podrás jamás Estar con alguien más Siempre está en tu mente Querrás que solamente Te quiera eternamente Que sea de ti no más Te llenaré De besos De abrazos Y caricias Y no podrás jamás Estar con alguien más Siempre está en tu mente Querrás que solamente Te quiera eternamente Que sea de ti no más ¡Para que sí! Me encontré una gringa Y lo podía Al mirarme la chula Se reía Me encontré una gringa Y lo podía Al mirarme la chula Se reía Con sus ojos de camita Suicindos pigaditos Con su boca rica rica Me decía así 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 Que te de puro Andar Al mirarme la chula Ver 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 Mil millones Andar No me entiendo ni pata Pero venga Chate conmigo Para que se lo hace muy bien La gringa bailaba Las uñas la gringa La gringa bailaba Para adelante y para atrás La gringa me dice I love you my life Y yo no le entiendo No le entiendo ni más Me lleva lo juro Me daba tu pecho Después chaca chaca Y no puedo ni hablar Bailando mejor La pasamos bailando Bailando bailante Bailando pata No le entiendo ni pata No le entiendo ni pata Pero venga chate conmigo Para que se lo hace muy bien No le entiendo ni pata Stop Vamos a entonces Bueno La Iglesia de Jesucristo 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 Se compra una botella, se arroja la manga con la primera canción Y la chona luego, luego busca a bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona sobra, y la gente la mira No me aborquen la chona, para la quebradita Y la chona se mueve, a reloj que me toque Y la vena de todo, no me pierdas el trote Y yo se lo tengo Y la chona se mueve, a reloj que te pesta Y la chona se mueve, a reloj que te pesta Música con ella, ya no van los bailes y se compra una botella, ya no van los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador, la gente la mira y empieza a gritar, bravo, 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 chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, y la chona se mueve, y la gente la grita, mejor que la chona, para la gente la grita, y la chona se mueve, a la boca en el toque, puede bailar el mundo, porque a la gente se toque, y vuelale, 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 y cantaré la historia de una famosa persona, toda la como se con el apodo de chona, toda la como se con el apodo de chona, su marido dice, ya no se que hace con ella, ya no van los bailes y se compra una botella, ya no van los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador, la gente la mira y empieza a gritar, ya no, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, y la chona se mueve, y la gente la grita, lo mejor que la chona, para la que brinda, y la chona se le mueve, a la boca en el toque, ella bela de todo, porque a la bien en su trote, con la ciena, 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 la ciena, con 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 la ciena, Hace mucho abrazo, un domingo de noventa, de reír y todo accidente, su mano va a ser la venta, de celebrar una boda. Finalizará la fiesta, y vuelve a jugar. ¡Suscríbete! 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 el nombre de la seguridad ahora la señora por favor hablen con el señor que está acá no es que yo me quiera ir no es que yo quiera parar esta de baile no es culpa mía es la seguridad, arreglense con ellos y luego que ellos nos den la señal si seguimos dice el señor que Juan Morca acá se encuentra él, acá si ven mi mano a la izquierda, acá se encuentra y hay otro en la puerta, hablen con él dice que una más así es que, pues que vamos a hacer no los vamos, no los vamos si no le damos adiós, claro que vamos a estar mirando por aquí, su amigo de Tropical del Sur nosotros acá es un tema que lo estábamos organizando, quedamos a verles muchos temas lo sabemos, como mojado, caudalado el caminante ¿cuántas fronteras? ¿ya estuvo? es más, dijo que ya no, dice ¿qué le vamos a hacer? ya hay guerra y para qué vamos a pelear más hay guerra y nos vamos a la guerra sí ¿el caminante? no, pues quiere ya no quiere no, no tienes de comer no, no, no ¿quién quiere pagar? no, no no, no no, no no, no vamos a ir vamos a ir vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.